La ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya está terminada. El pasillo principal creció al doble. La Sala B es más amplia. Es más fácil documentarse con las nuevas rampas de acceso y las tres nuevas salas internacionales. Migración y aduana duplicaron su tamaño. Nueve bandas más para reclamo de equipaje. Y ahora, con el gobierno del presidente Vicente Fox, vamos por más. Trabajamos en la nueva Terminal 2 como parte del sistema metropolitano de aeropuertos. Construyendo un México fuerte con oportunidades para todos. Construyendo un México fuerte con oportunidades para todos.